Alcalde de la comuna de Pelarco, Bernardo Vázquez, realiza protesta en el frontis de la gobernación de Talca, con el objetivo de lograr que envíen uno o dos camiones aljibes para repartir agua potable a los vecinos de Pelarco. Desde octubre, que no solamente a la comuna de Pelarco, sino que a todas las comunas de la región de Maulo, o gran parte de la región de Maulo, nos están ofreciendo que nos van a apoyar con un camión aljibes. Nosotros, la comuna de Pelarco, tenemos un camión aljibes que tiene más de 10 años. Tenemos que repartirle agua a la gente los 365 días del año. Eso significa que tenemos que trabajar sábado y domingo muchas veces repartiendo digitales elementos. Todos los años, en enero, febrero, marzo, abril, la gobernación nos apoya con un segundo camión aljibes. Eso lo arrienda la gobernación. Y para eso, obviamente, para nosotros es tan importante que la gobernación nos apoye con el camión aljibes. Estamos terminando febrero y la gente, cuando el camión queda en pana, tiene que esperar dos semanas. Así como estamos repartiendo agua, que este vital elemento llegue a las casas. No puede ser que, de repente, por tener un camión en mal estado, la gente tenga que esperar a lo menos dos semanas para que puedan tener agua para que les dure una semana el vital elemento. Esto es una vergüenza. Esta medida se radicaliza por el constante incumplimiento de la gobernación, significando que las personas en la comuna pasen días e incluso más de una semana sin agua para consumo personal, lo cual es grave y atenta contra la dignidad de la gente. Yo quiero sensibilizar a las autoridades, porque la realidad que vivimos en las zonas rurales es esta. Que llegue el camión aljibes, que llene bidones con agua y que estos bidones con agua les dure una semana para que vuelva nuevamente a estar el camión, vuelva el camión a llenarles sus bidones. Esto no puede seguir pasando. Esta es la realidad de las comunas rurales y quiero sensibilizar. No puede ser que estos camiones que la gobernación nos prometió, que se habían licitado, que deberían estar funcionando y trabajando, trabajando repartiendo el vital elemento en cada una de las comunas, estemos a finales de febrero, ya cuando empiezan las primeras lluvias. Empezando las primeras lluvias se van a empezar a recuperar la mayoría de los pozos. Por lo tanto ya los camiones no son tan necesarios. Y obviamente que esto ya no podemos seguir esperando. Hemos mandado una serie de solicitudes. Esto es a través del Ministerio del Interior, por eso estamos aquí afuera de la gobernación. Y esto obviamente que lo repudamos y queremos sensibilizar. No solo a las autoridades provinciales y regionales, sino que también a la comunidad en sí. Que sepa que nuestras comunas rurales están sin agua. Que sepa que nuestras comunas rurales, el vital elemento, no tienen que dejar a través de un camión así. Se espera que el agua llegue prontamente a la gente que la necesita en diversos sectores, no tan solo de Pelarco, sino también de toda la región, ya que estamos hablando de un recurso hídrico fundamental que no debería faltarle a nadie.